Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera solo se... ¡Agárralo Oho! de la cuadra hermanas, por delante, el pajarito, este pariento que monta al Pedro Galindo a la planchita. Papi, ¿quieres este? ¡le movimiento! ¡Luz! 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 ¡Salud! 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 ¡Sacrón! ¡Corre, Junior! ¡Sacrón! ¡Sacrón! ¡Puedes pelar, señor! ¡Puedes pelar! ¡Sacrón! ¡Cárrenlo acá arriba, tú, Junior! ¡Amarra! Sí, va a amarrar, va a amarrar, espera. ¡fíjate! ¡Amarra! Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel caballo no vuelve no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Y por ese mismo tiempo Ya van dos años que ayer cumplió Cuando una terrible peste En el potrero lo revolcó Y dieron suspiros largos Como una piedra se endureció Como una piedra se endureció Como una piedra se endureció Un bonito trabajo Como una piedra se endureció Como una piedra se endureció Como una piedra se endureció Para pasarle a mi chata Pegarle un grito y decirle adiós